Hermano, tú que tienes tanto tiempo De saber que mi Cristo por su pueblo volverá ¿Cuánto has presentado? ¿Cuánto has entregado? ¿Cuánto has compartido el gran amor que te entregó? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Qué corazón pasivo mi Señor recibirá? Brille pues en ti el amor de Dios Y tener presente la venida del Señor El Rey vendrá A llevar a su pueblo querido que juntos vivieron en santidad El Rey vendrá A llevar a su pueblo querido que juntos vivieron en santidad Hermano Yo te ruego con el alma De no perder el tiempo ya que el día llegará Donde el Rey de Paz Acoronará Al que por amar Toda lucha soportó Ponte tú a pensar ¿Qué será de aquel? Aquel que en esta tierra se avergüence del Señor Si mi buen Señor Muy claro lo habló De aquel que se negare De él en esta tierra De él en esta tierra En aquel gran día Mi Señor lo negará El Rey vendrá El Rey vendrá El Rey vendrá El Rey vendrá A llevar a su pueblo querido que juntos vivieron en santidad El Rey vendrá 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 A llevar a su pueblo querido que juntos vivieron en santidad El Rey vendrá El Rey vendrá El Rey vendrá El Rey vendrá